Los públicos se respetan y los públicos hay que hacerlo respetar. El pueblo evaluará quién llega al gobierno a administrar o a enriquecerse. Hoy nosotros, como partido de Alianza Verde, como candidato alternativo, opción diferente, además, les proponemos a los monterianos inicialmente resolver el problema de desempleo en montería. Como empresario tengo experiencia, ¿cómo hacer empresa? Tengo tres empresas. Arranqué de cero y hoy funcionan exitosamente. Y ese conocimiento privado lo quiero trasporar a los públicos. Montería hoy necesita industrializarse. Estamos proponiendo dos facetas, un espectro microeconómico y un espectro macroeconómico. Hoy, Montería, su economía está informalizada. La gente en la calle vende cualquier cosa para sobrevivir y los gobiernos, usando la fuerza pública, los atacan y los maltratan. Nosotros queremos darle solución al empleo formal a los monterianos. Vamos a industrializar la economía en las comunas. De igual manera, vamos a fomentar la macroindustria en nuestra montería. Para así nosotros poder direccionar y transformar lo que producimos, darle valor agregado a nuestros productos, nuestro pueblo tendrá acceso a un puesto de trabajo digno, especialmente direccionado al mototaxismo. Ese es el sector maltratado, hay que darle la oportunidad en la morada. Con relación a la educación en montería, la educación en montería hoy es un negocio, y para los monterianos y para los colombianos, la educación es un derecho. Nosotros hoy tenemos que devolverle los derechos y libertades a los monterianos. No más megacolegios privatizados, no más concesiones. Vamos a invertir el dinero en los colegios que hoy existen para dotarnos de las máximas capacidades para que un niño tenga espacios, tenga un colegio digno donde prepararse. Desde nuestro gobierno, nosotros vamos a defender y a buscar que a nivel nacional se abra un espacio para sus tres niveles de preescolar en la alimentación de los niños, que solo hay un privilegio para los ricos. Nuestro compromiso es con la gente más pobre. Vamos a volverle los derechos y libertades. En la salud pública, montería hoy es otro negocio, y la salud que es un derecho de los monterianos. No más bolsa de empleo, no más privatizaciones, no más desengaño, no más traición en nuestro pueblo. Hoy nosotros vamos a invertir en los campos, en los centros de atención que existen hoy. Pero vamos a fortalecer la zona rural. Qué triste como yo voy a la zona rural y encuentro que no hay asistencia médica, no hay médico, no hay enfermera. Hoy vamos a fortalecer la salud en el sector rural. Las vías de penetración realmente son deprimentes. Yo he estado en campaña y el carro no alcanza a entrar, porque hoy en invierno no hay posibilidades. No entiendo qué ha pasado, los últimos ocho años del gobierno, no entiendo qué ha pasado. Nuestro gobierno va direccionado al beneficio del pueblo, de los más pobres, de los más necesitados, por tanto le garantía también a los ricos en el impuesto de trabajo a los empleados. Gracias a todos ustedes. Lastimosamente el tiempo aquí no alcanza para exponer, para decir lo que sentimos, para decir lo que pensamos, que son muchas las cosas que tenemos que decirle al pueblo. A los medios de comunicación especialmente, porque este es un evento que está invitado para todos los candidatos a la calle de Montería. Muchas gracias.